Este 12 de diciembre, el Canal TRO premia la cuadra ganadora del concurso Navitro, con un espectacular concierto. RH positivo, Gerardo Gómez, Los K Morales. Se premiará la cuadra mejor iluminada y decorada de Ucaramanga y su zona metropolitana. Inscripciones abiertas en www.canaltro.com La Navidad se vive mejor con Navitro. Bienvenidos a Hecho por Estilo, me encanta de nuevo compartir hoy jueves con ustedes una manualidad más, pero tengo un asuntico muy importante que contarles a todo Ucaramanga y su área metropolitana. Les cuento que inscribe tu ciudad en Navitro, el concurso del canal Tu Cuadra. Inscribe tu cuadra en Navitro, en el concurso del Canal TRO, que premia la cuadra mejor organizada, mejor decorada en Navidad y que tenga diseños de reciclaje. Es muy importante, un mural alusivo a los programas del canal. Los ganadores podrán gozar de una fiesta con Los K Morales. RH positivo, Gerardo Gómez y muchas sorpresas más. Ingresa ya en este momento a www.canaltro.com Le dan en el link Navitro y Bucaramanga y su área metropolitana deben estar participando. No se queden atrás, recuerden que tienen hasta diciembre 10, pero que tal en diciembre 10 ya tengamos muchísimas cuadras decoradas. Por lo menos ya mi cuadra de la 24 con cua cua cua, con coca cua, ya está inscrita y decorada por supuesto con materiales reciclables porque aquí en el Canal TRO les estamos dando tipsitos de qué hacer con esos materiales que a veces desechamos. Así es que no se pueden perder la programación del Canal TRO porque ahí les estamos dando tipsitos para que ustedes reciclen botellas, cajas, reciclen también esas tetrapack para que ustedes hagan cosas maravillosas. Y cosas maravillosas les tengo hoy, moños, moños y más moños a nombre de la tallerista Sandra Ordóñez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Sandra. Muy buenos días, Somairita, y muy buenos días para todas las señoras de Hecho con Estilo. Un gusto estar nuevamente con ustedes y para enseñarles una manualidad distinta que van a aprovechar muchísimo en esta nueva temporada. Bueno, hoy el tiempo no es problema porque nosotros hacemos moños y si tenemos muchísimo tiempo, tenemos muchísimos moños. ¿Con cuál moño vamos a empezar, Sandra? Sí, sí, señora. Bueno, aquí podemos observar algunos tipos de empaques, moños grandes como para el arbolito, para las cuadras, para todo lo que necesitamos decorar en esta época. Pero ahorita vamos a trabajar un moñito hecho con cinta de papel y con mucho estilo, obviamente, y hecho con cintica de papel para de pronto las partes de afuera de la casa y para que no tengan ninguna herramienta para decir no puedo hacerlo porque me sale muy costoso o lo que sea. No, vamos a trabajar con cintas de papel para que vean que en el material que sea, con buen gusto, quedan las cosas muy bien hechas. ¿Y qué tal hacer estos moños que les vamos a enseñar a hacer hoy con material, por ejemplo, como papel periódico? El de las historietas. Ustedes hacen esos moños que vamos a enseñar hoy con ese papel de historietas que queda de colores, van a organizar su cuadra y se inscriben. Entonces es muy importante que no se pierdan tampoco esta sección. ¿Qué necesitamos? Ya que hablaste de eso, Mayrita, te cuento que perfectamente con ese material, este moño que vamos a trabajar hoy pueden hacerlo por partes. O sea, como vamos a trabajar, o sea, cuatro metros seguidos de una cinta, pero esa cinta la pueden ir armando con trocitos de papel de diferentes colores. Entonces la cogen de la medida que yo les voy a decir ahorita o de acuerdo al tamaño que lo vayan a elaborar y van uniendo todas esas cintas. Y entonces van a tener una herramienta más para decorar. Bueno, manos a la obra porque esto está espectacular. Sí, señora. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es tener cuatro metros de cinta. Esto para un moño relativamente pequeño, para una caja no muy grande. Entonces cortamos cuatro metros de cinta y tenemos dos metros de cinta de una más delgadita. Ok, como de medio centímetro. Sí, más o menos de medio centímetro y también tenemos organizadito una serie de cinticas que hemos cortado más o menos de unos 30 centímetros, más delgaditas también. Las tenemos todas juntas para que podamos agilizar el trabajo. Perfecto. Teniendo estos materiales, puedes recibir televidente en línea. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Aló. ¿Con quién hablamos? Nancy. Hola, Nancy. ¿De qué parte nos llamas? De Parque San Agustín. Me saluda Sandrita. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Sandrita. Que saludos de Parque San Agustín. Son muy especial a la señora Nancy. Sí. ¿Alguna otra cosita, Nancy, que nos quiera preguntar? Que la felicito porque es una tallerista muy, muy especial. Ok, muchísimas gracias, Nancy. Espero que, pues, estés ahí apuntando los tipsitos que vamos a hacer el día de hoy. Claro, para que todas lo aprovechen mucho y ella sabe que, mejor dicho, con esas manitas que tiene, entonces manos a la obra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omaira. A usted muchas saludes y muchos deseos de Navidad y de Año Nuevo, yo. Muchísimas gracias. Y hoy, por supuesto, me vine con mi chaquetica roja de Navidad. Bueno, Omaira, muchas gracias. Porque es que tenemos que ponernos a tono, la música, la ropa, todo esta Navidad. Y, bueno, por supuesto, agradecimientos especiales porque mi hermana me hizo esta chaqueta. Ella sabe que yo hago ropa, hago ropa, la ropa que traigo hoy puesta la he elaborado yo, pero ella también aporta un granito de arena. Claro que sí, sí, señora. Y fuera de eso, que como esta Navidad está súper colorida. O sea, todos somos tradicionalistas, pero el rojo, el dorado, el verde, pero sin embargo, el fucsia, el turquesa, todos esos colores también están muy a la moda. Y hoy el rojo va a ser protagonista. Exactamente. Bueno, Omairita, entonces tenemos la cinta de cuatro metros. Luego vamos a tomar una medida de 22 centímetros. Y con esa medida empezamos a doblar todos los cuatro metros de cinta. Dobladitos, sin ningún temor, los vamos haciendo como un acordeón. Todos los cuatro metros. Listo. Aquí vamos doblando todos los cuatro métricos. De cinta de aquí, nos vamos a demorar un poquito, pero mientras tanto, quiero irles contando que para los otros moños que están viendo ahí, lo importante es que ustedes jueguen con los colores, no les des miedo mezclar, porque es que la mezcla de colores y de accesorios es lo que va a ser. Es fundamental. Miren, lo que estamos viendo en nuestra mesa de trabajo es como parece como azúcar, ¿no? Parece, es como si quisiera comértelo uno, porque esas mañas hacen que se vea mucho más vistoso el moño. Mucho más bonito, sí señora, y estamos trabajando con todos los adornos que encontramos, o sea, con pines, con figuras oleográficas. Si quiere Omairita, ¿me puede ayudar ahí a mostrarla mientras yo voy aquí doblando? Mientras yo les muestro estas figuras que ella ha traído espectaculares, tenemos televidente en línea. Muy buenos días. Muy buenos días, señora. ¿Con quién hablamos? Con Susana Rodríguez. Susana Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz, contenta, porque por fin me pude comunicar. Bueno, cuéntamelo todo, Susana. Que Dios le pague por esas talleristas que nos trae, por todo lo que aprendemos. Me fascina, me encanta, yo la sigo a ustedes de donde por donde vayan, la estoy siguiendo. Y me encanta que se entró, también felicito ese programa. Me cambié, yo era adicta a RCN, ahora soy adicta a TRO. Ay, qué bueno, ¿y eso qué la hizo cambiar? Ustedes. Uy, le voy ganando a RCN, sí, RCN 0 o Omaira 1. Sí, ahora los cambié, ya años, años tras de RCN, pero ahora soy fanática de TRO a toda hora. Ay, Susana. Muchísimas gracias, muy amable y bueno. Que Dios me le pague, señora Omaira. Bueno, a usted de verdad que... Por todo lo que nos ha enseñado durante el año y ojalá fuera mucho más tiempo en todas las talleristas. Ay, bueno, vamos a ver qué hacemos para el año entrante, a ver si los tendemos un poquito más, ¿listo? Bueno, gracias, Dios me pague y por favor me ponen en la rifa, por favor, hoy. Con mucho gusto, Susana. Bueno, este día. Bueno, ok. Ay, no, Susana, mejor con el autoestima arriba, te cuento, es una motivadora impresionante. Claro, claro que sí. Bueno, estos hologramas me parecen geniales. Sí, sí, señora, son muy lindos para decorar todos los tipos de moños y empaques que hagamos. Entonces hay estrella, hay círculos medianos, pequeños, grandes, las mariposas. Hay cantidad de figuritas en las que podemos jugar y hacer unos empaques súper lindos. Claro, muy bien. Sí, sí, señora. Círculos, campanas, estrella, y qué bonito, en el mercado encontramos cosas divinas. Y si usted no lo encuentra en el mercado, no se preocupe porque Sandra aquí les tiene todo. Les tengo de todo un poquito, de todo un poquito, sí, señora. Bueno, ¿cómo vamos? O Mayrita, bueno, entonces vamos aquí, ya hemos terminado de doblar todo nuestro metraje en los 21 centímetros que dijimos, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a agarrar cada punta y vamos a hacer una V. Vamos a dar un corte con la tijera. Formando una V. Bueno, yo quiero resaltar una cosa, Sandra. A las dos puntas, sí, señora. Usted hace ese corte. Quiero resaltar que yo tengo un ejército al lado mío, un ejército de mujeres que son las talleristas. Ellas, unas están trabajando en la organización de la decoración del canal, otras están trabajando, van a trabajar ese fin de semana en la decoración de los sets. Otras están trabajando a toda marcha para traernos los muñecos aquí para tener decorado todo en Navidad. Otras grupos de trabajo está haciendo, marcando los gorros navideños para Navitrón, porque la cuadra que gane, además de la orquesta, los niños tendrán su respectivo gorro alusivo a Navitrón. Entonces, de verdad que no estoy sola. Me siento muy acompañada, me siento muy afortunada de tener el equipo de trabajo al lado mío. Tenemos televidente en línea. Muy buenos días. Buenos días, nos llamo Aira. ¿Con quién hablamos? Con María Elena. María Elena, ¿cómo estás? Bien, señora. ¿Dónde nos llamas? Del barrio que hay ahí. Muy bien, María Elena. ¿Usted ganó ayer, creo? No. ¿Antier? ¿Antier? Bueno, fue alguien del barrio que le di cuenta, me lo tomo María Elena. Esto, para saludarla. Sí. Para decirle que mil bendiciones, que usted siempre he sido seguidora, donde usted siempre vamos a estar ahí. Ajá. Gracias por apoyar mucho a la mujer, que es lo más bueno. ¿Usted es Elena Cáceres? María Elena Cáceres. María Elena Cáceres, siga, ¿no? Yo tengo una memoria impresionante, María Elena. Luz Elena. Ahí, ahí toca que revise mi face. Sí, señora, voy a mirar. Bueno, listo. ¿Y qué más? ¿Qué me decías? Ah, que mil felicitaciones. Que Dios te bendiga por su programa. Qué gracia por apoyar mucho a la mujer. Usted sabe que hoy en día muy... No tenemos madres, cabezas de hogar, que no tenemos un trabajo. Y por medio de usted, en sus enseñanzas, pues uno ya como que es una empresita que uno va montando. Ay, qué chévere. Bueno, me ha dicho, toca desde abajo, va a ser alguien en la vía. María Elena Cáceres. Sí, señora. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, Luz Elena. Y de verdad que para mí es un honor que toda la gente del norte me esté observando, del oriente, del occidente, del sur, de todos los puntos cardinales, porque yo me debo a ellos, a los televidentes. Y bueno, gracias que tengo una memoria privilegiada, por eso le puedo decir aquí al aire que ganó, porque de verdad que es muy chévere que ustedes vengan a recibir los premios. Sandrita, ¿cómo vamos con su proyecto? Aquí, sí, señora. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aquí lo llevo un poquito adelantado. Buscamos la mitad, o sea, desenrollamos la cinta que hemos cortado, ¿cierto? Ajá. Buscamos la mitad de esa tira. Parece como una rellenita, ¿no? Y en la mitad colocamos esta cintica de dos metros, la más delgadita, y la anudamos muy bien en todo el centro. Ok. Y en la unidadita es así, bien fuerte. Sí. Luego, metemos por dentro la de dos centímetros y vamos anudando en cada unión, pero suave. Ok. O sea, la primera fue muy fuerte, pero las demás que vamos a seguir haciendo son muy suaves. Muy bien. Así vamos a hacerlo todo el espacio del moño hasta que terminen todas las uniones. Muy bien. Con esta cinta más delgada, debe ser en un color que contraste para que le dé mucha vida al moño. Perfecto. Qué chévere. De verdad que con materiales económicos, además yo también le doy aquí materiales hermosos porque tenemos cintas doradas, tenemos cintas rojas, son cintas también que traen su propio, dijéramos que su propio, ¿cómo se llama ese material que queda, tíecito? Alambrado. Alambre, su propio alambre. Entonces son cintas muy lindas. Para que pueda permanecer de esta manera, ¿no? Sí, sí, señora. Este es un moño típico que nosotros hacemos para la punta del árbol. Las personas que quieren colocar ángel, pues le coloca un ángel y si no, pues se le puede colocar en la punta este moño también que va a quedar muy bonito. Y todo esto jugando con la combinación, lo que les he dicho. O sea, podemos trabajar este moño en esta malla, pero colocarles unos toques en el centro con unos moños de esta cinta alambrada o de esta cinta de velo que también tiene alambre en la mitad. O sea, ahí es jugar con toda una serie de combinaciones y de accesorios para que todo lo que hagamos nos quede muy bonito y de buen gusto. Sí, sí, señora. Bueno, y también quiero agradecer a la tallerista Sofía Moreno por estos hermosos prendedores que hizo el logo del canal. Ahí es donde debemos tenerlo en el corazón. Nosotros tenemos que ser agradecidos en la empresa donde trabajamos, tenemos que amarla. Y bueno, portar este símbolo, que es el símbolo de nuestra familia Canal Tron, hasta el 31 de diciembre. Eso sí, Sandrita. Claro, diga, eso sí nos toca indiscutiblemente. Claro, y no se preocupe que para las talleres también hay. Ah, bueno, sí, eso sí toca. Muy bien. Bueno, Mayrita, entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos esta tira donde ha quedado con todas las uniones. Sí. ¿Sí ven cómo va a quedar? Pero ahí ya no le veo forma todavía. Sí, no tiene forma, para nada, pero usted me va a colaborar, me hace un favor. Me lo tiene aquí bien durito. Ah, bien durito. Sí, señora. ¿Habrá algún problema si me paro? No, para nada, yo también tengo que pararme. Pues sí, mejor. A ver, vamos a ponernos de pie. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿A saltar lazo? A saltar lazo. Cogemos la cintica que tenemos, larguita, que está metida. No, tú no, tú estás quietita. Listo. Y cogemos la otra puntica del mollo. Entonces, lo que voy a empezar es a tirar y a rotar. ¡Es magia! A tirar y a rotar. Exactamente, este moño se llama moño listo. ¡Ay! Es el moño que ustedes pueden elaborar. ¡Qué cosa más hermosa! Entonces, ¿qué hacemos? Esta cintica que quedó larga, mírala, acá nos quedó, la amarramos con una de las corticas que tenemos. La amarramos bien fuerte. ¡Ay, no, Sandra! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Ese moño, yo creo que ese moño no sale de aquí, hoy! Sí, la verdad. Nos ayuda aquí para la decoración. Sí, para la decoración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos ya es a organizar todos los petalitos que formamos con ese moño. Pero si ven lo sencillo, lo rápido y lo lindo que queda. Este 12 de diciembre, el Canal TRO premia la cuadra ganadora del concurso Navitro, con un espectacular concierto. RH Positivo, Gerardo Gómez, Los K Morales. Se premiará la cuadra mejor iluminada y decorada de Ucaramanga y su zona metropolitana. Inscripciones abiertas en www.canaltro.com La Navidad se vive mejor con Navitro. Entonces, aquí ya nos está quedando totalmente organizado el moñito. Lo que hacemos con todas las cinticas, que bien las pueden dejar sin... ¿Lisas? ¿Lisitas o churcas? ¿Churquitas? Muy bien. Entonces, de igual manera nos queda muy bien. Las que somos lisas queremos ser churcas. Exacto. Y las que son... Una ley de la contradicción. Sí, claro, muy bien. Sí, señor. Qué lindo moño. Miriam Mayrita. Perfecto. Entonces, ya aquí nos quedó este moño. Ajá. Súper lindo, súper arreglado. El primero, vamos a ver si realizamos el otro. Pues este lleva su trabajito. No vamos a decir que no. Pero miren, facilito, lo hemos realizado. Muy rápido. Rápido. Y esto en papel periódico, vuelvo y digo, en el de historietas, debe verse hermoso. Así es que hoy los invito para que ustedes, si ya escribieron su cuadra, pues hagan este moño con papeles reciclados. Muy bien, Sandra. ¿Qué necesitamos para el siguiente proyecto? Vamos a hacer una de las corbaticas que nunca pasarán de moda para los árboles. Perfecto. Entonces, vamos a trabajarla en esta cinta alambradita. Roja también, por supuesto. Roja, o sí, del color que ustedes prefieran y tengas la decoración de su hogar. Para esto podemos utilizar esta cinta también alambrada, que es para amarrar. O si no la tienen a mano, no hay excusa para no trabajar, podemos utilizar el hilito dorado. Qué bueno. Entonces, vamos a... Me gustó porque me usaste. Me gustó ese moño porque me usaste. Claro que sí. Ay, o Mayrita, hay otra cosa. Entonces, para que todas aprovechen todo esto que estamos enseñando, el próximo viernes, 6 de diciembre, habrá un pequeño taller donde se les va a enseñar empaques y moños. Ah, qué bien. Y precisamente para ese taller es el obsequio. Ah, qué bien. El 6 de diciembre tenemos el obsequio que lo vamos a dar mañana. Claro que sí, sí, señora. Ok. Recuerda que el 5 de diciembre voy a celebrar con Nevada el grado de Charon. No se le puede olvidar. No, señora. Para nada. Indiscutiblemente que no. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, estamos en esta parte. Primero lo que hacemos es como un pequeño globito. Bien. Un pequeño globito. Luego empezamos, damos un pequeño pellizquito. Mira, el globito está de esta forma. Presionamos, damos un pequeño pellizquito y armamos una corbata. Bien. Otro pequeño pellizquito. Para el otro lado. Para el otro lado armamos la otra corbata. Otro pellizco. Ah, no. Es que eso es repetitivo. Los moños de Navidad y, obviamente, pues, los de diario también son, se trabajan mucho los pellizquitos y de ir hacia un lado y hacia el otro. Bueno, mientras sea pellizquitos, que es repetitivo, nos vamos a la rifa de ayer. Entonces, me regalas un número del 1 al 190. 36. El 36. Aquí me tocó ponerle letra grande, pero quiero decirle que ya casi van a estar mis gafas, que ya no me voy a colocar gafas, sino van a estar dentro de mis ojitos. Dentro de mis ojitos. Sí, dentro de mis ojitos para hacerlo más funcional. Bien. Ah, bueno, la ganadora de pie de cuesta se llama Yuli Sandoval. Yuli Sandoval se ganó el obsequio de Sofía Moreno, que dejó unos cortadores para porcelana y crom. Tenemos televidente en línea. Muy buenos días. Buenos días, doña Mayra. ¿Cómo estás? Eso, así me gusta. Me saluden con energía. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Con Diana Contreras de Lebrija, doña Mayra. Diana Contreras, usted me saluda todo el tiempo en el Facebook. Sí, sí, yo soy fiel. Fiel de la evidencia del Canal TRO. Encantadísima con las manualidades. Por ahí le he contado que he podido hacer algunas cosas para la piñata de mis hijos. Fascinada con los mollos, porque realmente no sé muy bien cómo se hacen, pero esta señora Sandra es espectacular. Sí, muchas gracias. Ella es genial en todo lo que hace. Sí, sí, no, doña Mayra, lo felicito a todos, a los niños, Joanotti, Laurita, Alex, de verdad que el programa es muy completo, muy íntegro a las personas. Me encanta que usted sea una persona tan sencilla, que uno le salve, aunque sea una manito de bien y le coloque, uno sabe, se da cuenta que está recibiendo los mensajes, eso es muy importante para los televidentes. Ay, Dianita, muchas gracias, no sabía que era tan importante, la manita que les doy ahí me gusta, pero les cuento, Dianita, ¿alguna otra cosita? No, no, señora, solo felicitarla, estoy rogando a Dios a ver si me gano por ti un tallercito y el demonio que me encanta, me parece hermoso, pero bueno, ya será cuando Dios quiera que pase. Eso, Dianita, muy bien, y no, y muchísimas gracias porque de verdad Diana es una televidente fiel, vuelvo y digo, yo tengo muy buena memoria para los números de teléfono y para las televidentes, son muchas las que nos ven, muchas las que nos escriben y Diana es una de ellas y muchísimas gracias por esa sintonía total que tenemos en Lebrija, muchas gracias. No, yo, Mayrita, yo creo que realmente con este programa, al menos los moños que vamos a hacer hoy los van a poder llevar a cabo, porque si han llevado a cabo los otros proyectos que les he, y eso que el tiempo ha sido súper... Primero, bueno, Dianita, muchísimas gracias y nos vemos más tardecito en el chat, ¿vale? Bueno, Mayrita, entonces aquí hemos trabajado... También voy a trabajar, no. No, ahorita no la voy a utilizar. Ok, utilízame. Aquí entonces llevamos cuatro corbaticas a lado y lado y lo que hemos dejado es una pequeña colita. Ajá. Con esa colita lo que vamos a hacer es como hacer un circulito, la metemos por debajo, hacemos un circulito por acá y pasamos un poquito de cinti calambrada. Ajá. O lo que les decía, o si no, hilito dorado. Antes de hacer esto, buscamos la mitad de ese circulito que dejamos y rompemos. Oye, pero nos va a quedar un moño hermoso. Es una de las corbaticas que se trabajan. Y yo, para la gente que quiera organizar su arbolito de Navidad con cuba, con los moñitos, son tradicionales. Que de todas formas son tradicionales o si no, para el mismo empaque que vayan a realizar. Qué bueno, me gusta. Mira, lo tenemos así. Ahí va muy sencillo, es un moñito común y corriente para su arbolito. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el otro. Entonces, las puntas, lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro y cortarla hacia el centro. Diagonal, para que nos quede un moñito elegante para que se vea bien bonito. Me está gustando este tutorial. Recuerden que si ustedes quieren ver todos los tutoriales, lo pueden ver a través de www.canaltro.com en señal en vivo. O nos puede buscar también en YouTube, hecho por el estilo Canal TRO. Un abrazo gigante para Pablito, que ya tiene su loguito también, él es el que sube los videos a YouTube, muy juiciosito. Él está pendiente de las señoras y, por supuesto, las señoras lo aman sin conocerlo. Porque saben que él es muy juicioso subiendo los videos a YouTube para que las otras personas de otras partes del mundo aprovechen estos talleres. Claro que sí. Muy bien. O Mayrita, entonces, como le digo, hasta ahí va muy lindo. Lo pueden colocar en una cajita, en un obsequio que vayan a dar, en el árbol, le colocan unos accesorios, unas hojitas, algo de pines, listo. Pero si lo quieren enriquecer, cogemos un poquito de matcha, de la que tengan, de cualquier color. No tengan miedo a las combinaciones, lo que les digo. Les hacen un pequeño doblez, fruncimos y lo colocamos como base a este moño. Y miren lo que cambia. Qué hermoso. Entonces, ya hice. Miren que con un solo. La voy a utilizar. Ahora sí, utilízame. Perfecto. Ahí, duro. Listo. Y miren, ya como ha cambiado el moñito que teníamos antes. Muy bien. Entonces, en ese momento lo que podemos hacer. Bueno. Le vamos a poner un holograma. Pues, en este no traje mucho, pero podemos colocarle, digamos. ¿Y con qué se coloca? ¿Con pegante? Ahí sí, con silicona líquida, sí, señora. Ok. Ahí sí la colocaríamos con silicona líquida. Muy bien. Y nos quedaría muy linda. Ay, hermoso tutorial. De verdad que alcanzamos a hacer otro marquito. Lo cuadramos. ¿Tú qué dices? ¿Alcanzamos a hacer otro moñito? Sí. En cualquier momento. No, no alcanzamos. Bueno, Sandrita, entonces, pues, qué rico que hicimos prácticamente tres muñecos. Tres moños, sí, señora. Tres moñitos porque este se enriqueció con la parte de abajo. Bueno, ¿dónde la gente la puede ubicar, Sandra? Sí, sí, señora. Mis números telefónicos son 690-3245-301-419-6782 o 678-1723. Ay, qué rico. Bueno, ahí está para que ustedes tomen atenta nota los teléfonos de Sandra. Sandra, muchísimas gracias. No, señora. Esperamos verla pronto por aquí y mire que todo lo que usted trae es muy chévere, aunque no se le enredó la gelatina, pero bueno. No, pero es que todo tiene un proceso. Espere, porque va a llegar la de Navidad. La de Navidad. Ah, no, yo que me quedo aquí sentadita. Y los chocolates y los cupcakes, ¿dónde los dejamos? Ah, los de Navidad. No, muy bien. Claro. Sandra, muchas gracias y le recuerdo que si su hijo se va a graduar, si va a hacer la primera comunión, las personas que ustedes conozcan ya saben que Nevada está también con un súper descuento. O también si usted quiere organizar su cuadra, lo puede hacer. Así es que su cuadra puede estar muy bien organizada con materiales reciclables. ¿Qué quiere decir? Que inscribe tu cuadra en Navitro en el concurso del Canal TRO, que premia la cuadra mejor decorada en Navidad y que tenga diseños alusivos al reciclaje. Un mural alusivo también a los programas del canal. Cualquier programa, desde que sea del canal, aquí se lo recibimos. También los ganadores podrán gozar de una fiesta con los Camorales, RH Positivo, Gerardo Gómez y muchas sorpresas más. Ingresa ya a www.canaltro.com, le dan en el link Navitro y ahí tendrán las bases del concurso. Bucaramanga y su área metropolitana deben participar. No se queden atrás. Entre ya. Muy bien, yo por lo pronto me despido. Espero que hayan disfrutado de esta sección. Sigan con más café de la mañana. Este 12 de diciembre, el Canal TRO premia la cuadra ganadora del concurso Navitro, con un espectacular concierto. RH Positivo, Gerardo Gómez, Los K Morales. Se premiará la cuadra mejor iluminada y decorada de Bucaramanga y su zona metropolitana. Inscripciones abiertas en www.canaltro.com. La Navidad se vive mejor con Navitro. 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 Gracias.